hola mi gente como están ustedes otra vez por aquí por el canal de rafael como siempre para hacer la vida más fácil más sencilla a ustedes yo le voy a preparar un jugo para rápida cicatrización en la piel si usted la persona que se corta o tiene cualquier herida este jugo o este remedio casero le voy a preparar con dilación es para eso pues continuamos antes de comenzar tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones ok mi gente ya por aquí tengo tres ingredientes que vamos a usar para hacer un jugo de mandarina para rápida cicatrización en la piel si usted la persona que se corta o tiene una herida que no se le cierra este juguito que le voy a preparar a continuación es para que lo pongan en prueba inmediatamente los ingredientes que van a usar en un cuarto de piña una mandarina o un pomelo o una torona como le llamamos es fácil de preparar y muy sencillo este licuado los ingredientes que van a preparar son muy sencillos de encontrar en el supermercado o en cualquier bodega esto tienen que tomarlo una vez al día por varias semanas hasta que se le cierre la cicatrización que usted necesita cerrar o le voy a enseñar paso por paso cómo lo voy a hacer cómo lo voy a preparar para que usted lo hagan en su casita ya que la piña ligado con el pomelo o la torona y la mandarina contienen un producto o un químico que cicatriza inmediatamente la herida pues continuamos ok mi gente necesita un cuarto de agua ya por aquí tengo la piña ya pelada y picada un cuarto de piña para el remedio pues continuamos ok mi gente ya por aquí estamos a la mandarina estamos quitando la cálcara y la raícita que trae para licuar lo gajo por gajo para que quede bien pues continuamos ok por aquí tengo ya el pomelo o la torona como ustedes le conozcan si ustedes quieren me dejan un comentario como le llaman en su país pero yo no más la conozco por dos nombres que el pomelo y torona pues aquí la estoy pelando quitándole la cacarita de arriba para luego ser licuado no tienen que tienen que quitarle la semilla y la cacarita de arriba para solamente usar el gajo como le llamamos o el bagazo pues continuamos ok mi gente ya por aquí le estoy quitando ya los bagazos uno por uno para luego ser licuado junto con la piña y la mandarina las semillas se la quitan al pomelo o a la toronja como ustedes quieran llamar para licuarlo recuérdense estoy usando un cuarto de piña una mandarina y una toronja para este remedio casero pues continuamos ok mi gente ya como ven por aquí hasta el final recuérdense que es un batido para cicatrizar la piel es decir si usted se corta y no se le cierra la piel este juguito es para que lo hagan en su casita contiene toronja o pomelo contiene mandarina y contiene piña este batido lo tienen que beber un vaso diario todos los días miren aquí se lo voy a mostrar cómo queda miren qué delicioso se ve no tienen que echarle azúcar porque los ingredientes contienen su propia azúcar pues ya ustedes saben mi gente como siempre le digo se pueden suscribir a mi canal rafael quiñones denle like y compartan el vídeo será hasta la próxima y que la pasen bien